En estas fechas tan señaladas, queremos brindaros una serie de consejos para tener unas felices celebraciones y empezar el año de la manera más saludable posible. Para ello, contamos con la amplia experiencia de Juan Jesús Hernández, médico del Plan de Salud de Cruz Roja. Buenos días, Jota. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿cuáles son los principales peligros de salud que pueden acecharnos en estas fechas? Bueno, pues fundamentalmente lo relacionado con el abuso y el exceso de consumo de alcohol, los atracones en la comida y el exceso de gastos. Aparte de todo lo relacionado con la carretera, con las circunstancias de la vía, de la conducción y el coger el coche bajo los efectos del consumo de alcohol. ¿Y cómo podemos controlar estos excesos? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente utilizando el sentido común. Eso implica que, por ejemplo, en el tema de los gastos, pues planifiquemos las compras, utilicemos y compremos productos de temporada y quizás también que los gastos los repartamos entre todos los comensales de la comida o la cena que estemos organizando. Me parece muy justo. Y también lo de colaborar en las tareas del hogar, de alguna manera, ya sea como pinche, poniendo, quitando la mesa, porque al final la casa del anfitrión no es un restaurante, ¿no? Pues sí, porque la solidaridad siempre es muy beneficiosa para la salud. Y siguiendo con el tema de los excesos, en el tema de la comida, bueno, lo que tendremos que tener cuidado es con los atracones, en utilizar, incorporar las frutas y las verduras en la elaboración de los menús y tener cuidado también con el exceso del consumo de alcohol. Siempre, si hay que coger el coche después de la comida o de la cena, siempre tiene que haber una persona que no vaya a beber nada para que luego no haya riesgos. Y Jota, ¿cómo podemos controlarnos para soltar ese tenedor a tiempo? Bueno, pues mantener la calma, mantener la calma. El estómago tarda unos minutos en mandar al cerebro la orden o la señal de que ya está lleno. Entonces, si comemos demasiado rápido, no notamos esa saciedad y luego tenemos esa sensación de plenitud, de pesadez. Así que comamos con calma, soltemos el tenedor entre pinchada y pinchada y no intentemos comer el segundo bocado antes que el primero, que seguro que no nos lo van a quitar. Y además de todos estos consejos que nos estás dando, ¿nos puedes dar algún otro extra para empezar bien el año nuevo? Bueno, pues quizás mantener la actividad física. Si habitualmente la realizamos, pues no cortarla durante estas semanas. Por ejemplo, hay muchas opciones de San Silvestre que puede ser una buena opción de realizar una actividad de este tipo o un paseo largo por la naturaleza en contacto con la naturaleza, con el campo. Y si no realizamos habitualmente actividad física, pues quizás sea un buen momento de comenzarla o de mantener la que realizábamos anteriormente. Y además, que no nos olvidemos de la sonrisa. La sonrisa es un hábito saludable tan importante como la alimentación y como el ejercicio. Hay que utilizarla mucho porque es muy beneficiosa para nuestro organismo y seguro que nos va a hacer sentir mucho mejor y desde luego va a hacer sentirse mucho mejor a las personas que estén con nosotros. Pues es verdad, porque yo me siento mucho mejor viéndote sonreír. Y creo que por eso además no hay peligro de empacho, ¿no? Desde luego que no. En toda mi vida profesional nunca he tenido que atender un atracón de sonrisas. De hecho, las intoxicaciones por sonrisa son muy beneficiosas desde el punto de vista de la salud, seguro. Pues muchas gracias, Jota. Y con una gran sonrisa despedimos este año y recibimos el 2018. Que esperemos que venga cargado de sonrisas.